Velar por la legalidad y el estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales es misión esencial de la Fiscalía General de la República. En Granma ese órgano ostenta un trabajo relevante desde la labor sindical y profesional. El año 2021 fue expresión de ello. Es un órgano que durante el año 2021 trabajó intensamente en la lucha contra las indisciplinas sociales, en la corrupción, en la prevención, en el combate de las ilegalidades. Este órgano durante la pandemia mantuvo un arduo trabajo también llevando a cabo todos los procesos. A ello se suma el activismo en redes sociales ante las campañas de descrédito a la obra socialista. Por esto y otros méritos, el colectivo de la Fiscalía General de la República en Granma mereció la condición distinguido nacional que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. En la ocasión que tuvo como escenario la sede provincial de la entidad en Bayamo, también fueron laureados con la distinción Enrique Jardávalos, tres trabajadores de relevante trayectoria. Cuando faltan pocas horas para conmemorarse el Día Internacional de los Trabajadores, en esta porción oriental se vive la fecha desde el reconocimiento a quienes protagonizan la cotidianidad y hacen de Cuba una nación viva que trabaja y renace. Susel Domínguez, en director.